oportunidades. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues que cumplan la normatividad. ¿Tiene sentido? ¿Por qué? Que cumplan la normatividad, punto. Que cumplan la normatividad. El parque de los cárcamos es público, no es privado, eso todo el mundo lo sabemos. Digo, no le puedes poner una barda para que no tenga vista. Si la vista ya la tiene, adelante. Si tiene vista la presa, pues tendrá la vista la presa. Digo, yo creo que ese tipo de cosas para mí me parecen muy lógicas. No tiene mayor bronca. Lo que es privado, es privado. Pero no se ha arriesgado prestar su imagen, no se ha arriesgado prestar su imagen. No era la inauguración cuando todavía faltan muchas cosas para aterrizar. No, ni siquiera fue inauguración, fue la presentación del proyecto, ni siquiera primera piedra. Fue la presentación del proyecto. Yo, yo, de veras, yo creo que ahí es un tema de que revise nada más la normatividad, que cumpla. Si de mañana no cumpliese, no se dieran las condiciones, ya será decisión del ayuntamiento. Pero no fue un grave error de la administración el haber dado pie a que se diera la presentación cuando todavía no había... A ver, basta de sobrevictivizar, de decir, ya Héctor ya lo hizo público, ya pidió una disculpa. Y punto, ya, 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 que se pongan a arreglarlo y va para adelante, hombre. Gobernadores. Digo, no espantemos las inversiones. Muchas gracias, muchachos. Gobernador, en otro tema, algunos legisladores han criticado que ya hizo público. Y luego, ya, 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 Gracias.